Bueno, bienvenida, bienvenido. Estamos en una sesión un poco especial del tercer piso y creo que antes de empezar a contaros quién es quién, como sabéis, esto se llama hoy Doñana al pie de la letra, es decir, vamos a encarar el fenómeno de Doñana, por supuesto desde el punto de vista político, económico, social, pero sobre todo desde el punto de vista literario. Hoy tenemos como invitado a José Juan Díaz Trillo y a Juan Villa, poeta, novelista, también ensayista, también pintor, pero principalmente novelista, cuya obra se ha centrado desde el principio en Doñana, sus alrededores, sus personas e historias que han sucedido por allí. El último libro de José Juan Díaz Trillo, poeta, ya no sé la belleza, está también enclavado y refiriéndose a un espacio de Doñana. Ellos me propusieron, Pepe me llamó un día y me dijo Héctor, por qué no hacemos un acercamiento a Doñana, que está ahora mismo en el candelero, como se dice, en la más plena controversia, pero desde el punto de vista de la literatura, que en sus últimos libros, en el caso de Juan, Mal tiempo, un relato y una pequeña novela, que ya os contaremos un poco, que representan, están enfocados en el espacio, en el paisaje de Doñana y también, además, porque hay un elemento que todos los que conocéis a Pepe sabe, y Pepe fue consejero de medio ambiente, por lo tanto, fue al que le tocó en su día que le hicieran, que le putearan en la puerta, o no, a lo mejor él supo manejarlo de otra manera, a como los responsables políticos actuales lo hacen. Ahora que está fuera de las togas políticas, pues lo mismo nos puede dar una visión muy interesante, muy integradora, pero sobre todo lo que queríamos hoy es enfrentar desde el punto de vista de la literatura, qué nos ofrece la literatura para enfocar un espacio que tiene tantísimos problemas, tantísima concentración, digamos, de controversia política, económica, medioambiental, y que lleva siendo así desde que tenemos uso de memoria, de alguna manera. Doñana siempre ha estado en el centro y siempre ha creado una serie de contradicciones y de encuentros. Para, digamos, enfocar cuál es el momento actual desde el punto de vista político, perdonadme porque esto no se compra, esto es, ahora, digamos que para enfocarlo y saber qué es lo que está sucediendo, vamos a poner un pequeño fragmento de un reportaje de carne cruda, uno de los pocos espacios donde, bajo mi punto de vista, se hace periodismo en condiciones, quiero decir, no periodismo para contentar a unos y a otros, sino periodismo en condiciones. Y aquí tenemos uno de los tantos reportajes que han dedicado a Doñana, en este caso Doñana en el espejismo del agua. Son siete u ocho minutos y nos van a servir para contextualizar el tema del que estamos hablando. Doñana es, literalmente, terreno pantanoso, una madeja de intereses económicos, cambio climático y negacionismo, quejas de un campo históricamente abandonado y de las manos que lo trabajan, de administraciones cortoplacistas y políticos a la caza del voto más fácil, de fiestas populares que se masifican y de turismo masivo que promete una piscina por turistas, y sobre todo de expertos medioambientales que ya no saben en qué idioma hablarnos para que entendamos que Doñana está en peligro de muerte. Y hoy vamos a recorrer todas esas láminas que constituyen el entramado de Doñana. Por eso, en los documentales de carne cruda. Hablamos de por qué se está secando el mayor humedal de Europa, aunque haya muchos, como en la película No mires arriba, que no quieren que miremos al desastre que viene, que no quieren que miremos a Doñana. Cuando tú mueras, hermano, hermano, cuando tú mueras, verás que pronto se sube, diciendo blanca paloma, de esas marismas tú ves. Esta misma madrugada se ha celebrado la procesión de la Virgen del Rocío. Cuando nosotros llegamos hace una semana al Rocío, esa aldea del municipio onubense de Almonte, que mira a las marismas, ya había bastante ajetreo de trabajadores preparándolo todo para la llegada del millón de personas que abarrota durante la romería esta localidad de 2.000 habitantes. Y a solo unos metros de ese bar donde desayunábamos a paso de Sevillana, se podía ver prácticamente todo el agua que queda a Doñana a mitad de mayo. Allá hay muchas garcillas buelleras, alguna garcilla cangrejera, que vienen de África, también estará criando. Hay martinetes, también, otra garza, rechoncha. Estamos con Carlos Dávila en la impresionante terraza de su ONG, la Sociedad Española de Ornitología, más conocida por sus siglas, SEO Verlife, dedicada al cuidado de la ave, que tiene allí un centro al que da nombre uno de los fundadores, el ornitólogo Francisco Berniz, impulsor de la protección de Doñana. ¿Y qué mirabais? Pues esa terraza se eleva sobre la laguna del Charco de la Boca, de la que nace el arroyo al que llaman la madre de las marismas o caño madre. Y lo que teníamos delante era precioso, era una extensa plancha de agua rodeada de vegetación verde primavera, con muchos tipos de aves chapoteando, sobrevolando la laguna o armando ruido en las pajareras. Hasta ese momento creíamos a nuestros ojos. Estamos ante un auténtico espejismo. Aquí podéis ver una colonia de crías de arraídas y de moritos. Hay acuáticas, es una zona bastante amplia y visualmente es muy hermosa y tiene mucha biodiversidad asociada. Sin embargo, no es la realidad de Doñana. Esto puede ser aproximadamente el 5% de lo que hay en Doñana. El resto está completamente seco. Esa es nuestra realidad. Ahora mismo no es que Doñana esté pasando un mal momento, es que está al borde de la extinción. ¡Qué bofetón de realidad! Y de aquí en adelante los bofetones vienen uno detrás de otro. El agua de Doñana tiene dos problemas. Uno es la cantidad y la otra es la calidad, porque se están produciendo vertidos de agroquímicos procedentes sobre todo de la agricultura de regadío. Básicamente la de frutos rojos. Este agua es de mala calidad y eso se ve en las comunidades vegetales, por ejemplo, que la pueblan, que son muy resistentes, como los lirios, que son muy bonitos, son una flor preciosa, pero no es la comunidad vegetal que tendría que predominar aquí. Secundariamente también el aporte de áridos, la colmatación de esta marisma, procede de otro arroyo, el arroyo del partido principalmente, y ese aporte de arenas viene también provocado por esa agricultura que ha llegado hasta el mismo cauce de ese arroyo. Se ha provocado que el suelo se suelte y que se ha arrastrado en grandes avenidas. Esa arena está ahora en la marisma. Eso hace que, por ejemplo, tengamos ahora tarajes que están siendo... Los tarajes son un arbusto mediterráneo que normalmente crece hasta la orilla de la laguna. Pero sin embargo no es lo que tendría que haber en esta marisma. Esto tendría que ser una lámina de agua continua llena, por ejemplo, de neas, llena de castañuela o llena de bayunco. Y eso hace... Sabemos que Doñana es muy cambiante. Sus marismas se secan cada año, aunque en los últimos 25 ha estado bastante por debajo de su media de inundación porque las lluvias son cada vez más escasas. Sí, entre 2020 y 2021 ha llovido la mitad de lo esperado y muchas lagunas temporales, lagunas de larga duración, han dejado de tener agua o la conservan durante muy poco tiempo. Son un termómetro del estado de los acuíferos, también los pájaros. Las aves son la punta de lanza porque son muy visibles. Entonces nos indican que algo está pasando en el ecosistema. Un ecosistema bien conservado se demuestra a través de lo que se llama especies paraguas o especies joyas. Es decir, hay individuos de determinadas especies que su presencia indican que el ecosistema se encuentra en buen estado. El hecho de que se vayan reduciendo indica que algo va muy mal. No son solamente las aves. Es que el agua ya no está. La que está, está, es de mala calidad. Es que ya no hay capacidad para alimentarse. Y no es un problema local. Es un problema que afecta a todas las aves de Europa. Y el problema de la destrucción de Doñana es un problema mundial. Y evidentemente es la Unión Europea la que tendría que reclamarle a España que cumpliese con sus compromisos internacionales. En el tiempo que lleva aquí trabajando, que no sé cuánto es. Veinte años. No me lo preguntes más que me va a dar algo. Y yo le dije, Carlos, que veinte años no son nada. En esos veinte años que tú has estado aquí. Pero yo en ese corto espacio de tiempo para ver la evolución de procesos naturales, que son veinte años, sí que he podido constatar cómo Doñana ha ido poco a poco convirtiéndose en un espacio, no ya amenazado, sino en una mala fotografía de lo que era. Y eso lo he visto porque sí he tenido la oportunidad de entrar a Doñana con frecuencia, porque sí he tenido la oportunidad de conocer las poblaciones de aves, cómo cada vez se van reduciendo las aves en el cielo de Doñana. Y eso es una realidad. Pero esos veinte años sí han sido mucho para el Parque Nacional. Me contaba, por ejemplo, que antes, en una primavera como esta, tendrían un trabajo ingente en los programas de anillamiento de aves. No estaríamos pudiendo tener ni un día de descanso de la cantidad de aves que requerirían el trabajo de apoyo, en este caso de nuestros voluntarios, porque estaría la marisma llena. Sin embargo, es que ya no es así. Es que ya apenas hay nada. Y esa apenas hay nada es muy triste. También ha visto cómo antes era muy habitual la llegada de Ánsares. En octubre, en esa época, ya encontraban la marisma llena. También he podido observar, como antes era muy habitual, la llegada de los Ánsares a partir del mes de octubre, y se encontraban ya una marisma llena de agua. Y ahora apenas se encuentran agua, pues eso, en algún arrozal, porque aquí el agua llega cinco meses más tarde. Y eso es algo que sí que hemos podido constatar año tras año. Y lamentablemente el futuro no pinta mejor. Y ya podré convertirme dentro de poco en uno de esos abuelos diciendo antes sí que esto era bonito. Aún es muy bonito. Allí sí quedaba agua. Agua que va a desaparecer porque las temperaturas, además, van a empezar a subir ahora muchísimo, con lo cual la evaporación de toda esta zona se va a multiplicar, no va a volver a llover. Y vamos a ver cómo va disminuyendo día tras día. Entonces, dentro de aproximadamente un mes, ya esto no va a haber absolutamente nada. Va a desaparecer y va a ser la última zona bedoñana que se va a quedar completamente seca. Y ya probablemente, si sigue esta tendencia, no volveremos a ver algo así, pues hasta la primavera que viene. Normalmente las uvias tendrían que aparecer en septiembre, octubre, como muy tarde noviembre, y ya no aparecen. Eso sumado a que continúan las extracciones debido a ese crecimiento desordenado y desmedido del regadío en Doñana hace que cada vez tengamos menos posibilidades de volver a recuperar aquel paraíso que significó tanto para tantos locos que antaño consiguieron proteger Doñana. Bueno, ¿nos puede encender la luz? Gracias. Os aconsejo el podcast completo. Teníamos también una parte donde se contaba cómo se hacen las extracciones, que ahora mismo es uno de los grandísimos problemas que nos estamos encontrando allí. A mí me gustaría antes que nada, antes de entrar en esta propuesta de qué manera nos puede ayudar, no digamos a desviarnos, porque no se trata de esto, no se trata de desviarnos del conflicto real, sino a tomar conciencia, supongo, siendo capaces mediante la literatura de ahondar aún más no solo en la belleza del paisaje, por ejemplo, tu libro de poema se llama Llanos de la belleza, tu último libro, Mal tiempo, que pertenece a todo un ciclo, una saga, aquí tienen mal libro. Bueno, hay que decir que Juan y Pepe Juan son profesores de literatura ambos y son amigos, compadres, según me habéis dicho desde hace tiempo. Literalmente. Tú para hablar tienes que encender esto. Vale. Eso. Ahí, al lado. Ahora, cuando está en azul. Sí, sí. Bien, va bien, ¿no? Perfecto. Ahora, ahora. Ahora se escucha. Sí, sí. Que soy amigo y compadre de hace más de 40 años. Sí, sí, sí. Bueno, 40, 35. Y os unió la literatura, el onubensismo, ¿qué os unió? Porque tú eres de Almonte, ¿eres? Yo soy de Almonte, sí. De Almonte y tú eres de Huelva Capital, ¿no? De Huelva. De Huelva. Él vive, además, en el Rocío. Yo vivo justo ahí, donde estaban hablando. Donde estaban hablando, bueno, en el... Frente a la Laguna, justamente frente a la Laguna, de la madre que se llama, ¿no? Y, bueno, medio vivo. Vivo entre Sevilla, Almonte y el Rocío. Bueno, hay que decirle, a quien no lo sepa, vamos a dar ese dato, Doñana son un parque dentro de un parque. Es decir, hay un parque nacional, que lo es desde el año 69, si no me equivoco, no recuerdo mal la fecha, que viene a tener unas cincuenta y tantas mil hectáreas, y después está rodeado de un... Parque natural. Un parque natural. El nacional, primero, después el parque natural, que lo es desde los años 80, del noventa y tanto. Me parece que hay una revisión del mismo. Hablamos de uno de los espacios que tienen más nivel de protección medioambiental en España. La singularidad es total y absoluta, no solo en España, sino en toda Europa. Y, por supuesto, se convierte en un símbolo por muchísimas razones. Tú vives en Almonte, ahí tenemos, por ejemplo, el Rocío, que probablemente, desde hace muchos años, es la manifestación cultural, folclórica más importante, de luego, la más importante que hay en Andalucía. Y, aparte, todo lo que significa desde el punto de vista natural y medioambiental. ¿Cuál es tú, como Almonteño, cómo has crecido viendo Doñana? Porque, por una parte, es tu casa, ¿no?, el paisaje de tu casa, y, por otra parte, es un espacio que genera conflictos porque tiene una serie de protecciones, porque habrá gente que quiere construir, porque hay gente que quiere sacarle su... más allá de lo permitido. ¿Cómo lo has vivido tú? Doñana, bueno, en mi infancia, en realidad, Doñana no era nada. Quiero decir, no era nada en la perfección de la gente del pueblo, ¿no? Yo atravesaba Doñana cuando iba a la playa, atravesaba el coto de Doñana, que no había carretera, no había camino, no había nada, íbamos en un remolque de un camión. Era un coto de caza, ¿no?, realmente. Era, en aquellos momentos, un coto de caza. Vamos, estoy hablando de los años 50, 60. Era, bueno, había algunos propietarios, había tres propietarios, concretamente, que tenían dividido el parque y lo utilizaban para su... normalmente caza, ¿no? Allí no había nada más, ¿no? Hay un momento que se empieza a poner también eucalistos en Doñana, en la zona norte. Ahí, justamente, junto a la laguna, y hubo plantaciones durante algunos años. Precisamente, esta última novela mía se desarrolla en los años de los eucalistos, en los años 50, 52, 53 empezaron, ¿no? Y, bueno, ya poco a poco, en realidad, nos hemos ido enterando de lo que es Doñana, igual que el resto de España y de Europa. Cuando se hace parque nacional, cuando llega el mundo de los biólogos, cuando, en fin, aquello se define de otra manera, ¿no? Y Doñana ha ido, ha ido en el ámbito de, en fin, nuestra zona, ha ido cada vez tomando más protagonismo. Antes, por ejemplo, nadie, o nada, se llamaba Doñana. Ahora, en todos los pueblos, Bar Doñana, no sé cuánto Doñana, Empresa Doñana, no sé qué era. Jamás había escuchado esa palabra Doñana. Era algo totalmente ajeno. ¿De dónde viene el nombre, por cierto? ¿Era de Doña Ana? Sí, hay una, bueno, siempre se dijo que venía de la princesa de Éboli, pero por lo visto no, por lo visto es una mujer, y es también de la nobleza, de la pequeña nobleza de Sanlúcar, que se llamaba Ana Mayalte y tenía un ato. Un ato es un lugar donde se asientan los ganaderos, y el ato, entre demás, el ato de Doña Ana. Y, bueno, hay una síntesis, hay una simbiosis de las dos palabras, y aunque lo que normalmente se cuenta es lo de la princesa de Éboli, que tiene más glamour, en fin, tiene otro punto. Y el duque de Medina Sidonia, que era el marido y tal, y es una historia más literaria, una historia más bonita, pero por lo visto no, era hermosa mucho más perextra, una mujer que tenía ganado allí, y nada más. Y ya digo, Doñana ha ido creciendo en su entorno, en paralelo a lo que ha ido creciendo en el resto de España y de Europa. Y en paralelo al rocío, porque el rocío es algo que está muy arraigado también en Doñana. El problema del rocío ahora mismo, igual que el problema que hay en todo el mundo, en las calles, que hay mucha gente, es que va mucha gente, es que va un millón de personas allí. El rocío de mi infancia, por ejemplo, era un rocío de 30.000 personas. Y aquello, la gente pasaba por Doñana, venía por Doñana, y no ocurría nada, lógicamente, porque venían tres carros y cuatro caballos. Ahora vienen a lo mejor mil tractores, no sé cuántos miles de caballos. Entonces, claro, eso está totalmente desmesurado. Y claro, hay que controlarlo, hay que poner orden, porque si no, él termina... Claro, ahí se produce, digamos, un conflicto importante de intereses, porque encima, estos últimos, que es lo que este reportaje recuerda, es decir, todos los regadíos y muchos... Es decir, todas las explotaciones agrícolas, algunas de ellas intensivas, como en el caso de la fresa, etcétera, etcétera, es el único sitio donde están, con la sequía existente, general, de donde quieren sacar recursos hídricos, es del mismo Doñana. Y entonces, claro, eso lo que va a acabar es cargándose Doñana como espacio medioambiental. Doñana y a las fresas en paralelo. Efectivamente, claro. Tampoco va a vivir la fresa sin el agua, ¿no? Yo recuerdo los años 70, se hablaba de que en el subsuelo de Doñana estaba la bolsa de agua dulce más grande de Europa. A raíz de este descubrimiento, constatación o lo que fuera, empezaron ya, empezaron la agricultura a acercarse a Doñana, que nunca había habido agricultura en Doñana. Doñana y los alrededores es un suelo pobre para la agricultura. Allí lo que había era pino, como mucho, pero no había, en varios momentos a lo largo de la historia se ha intentado, en el final del siglo XVIII, en los últimos años del XVIII, se hizo una población, una población a manera de los ilustrados, en el rocío, en el mismo, donde está localizado el rocío, y aquello duró como 10 o 15 años. Los 10 o 15 años se fueron totalmente arruinados porque la tierra no daba nada. Claro, ahora, técnicamente, claro, se hacen muchas cosas que antes no se hacían, ¿no? Y justamente cuando empieza el plan, lo que se llamó Plan al Monte Marín en los años 70, aquello fue también al traste muy rápido. Pero cuando han llegado las fresas, ya es un tipo de agricultura más sofisticada, más controlada, y claro, aquello se ha multiplicado. Y el problema no es lo que, digamos, que legalmente se ha hecho, que más o menos está controlado, sino que hay una parte. Allí los montes de propio, la gente la han expoliado, se han metido, han abierto pozos, en fin, que aquello es un auténtico desastre. Y claro, esto hay que empezar por poner orden, calibrar qué es lo que hay, qué es lo que se puede utilizar. Lógicamente, ahora mismo, aquello está dándole también mucho dinero a la zona, ¿no? Mucho dinero a la zona que después la repercusión en los pueblos es corta porque la gente no trabaja en la fresta. La gente que trabaja en la fresta es gente que viene de Marruecos o gente que viene de Rumanía, pero no hay tampoco, no hay un reflejo en los pueblos, es un reflejo importante como podía, teóricamente, haberlo, ¿no? Entonces, claro, el conflicto ahora mismo está, y encima, como también te puedo hablar, encima no llueve, pero si estuviera lloviendo, todavía no estábamos hablando de nada, ¿no? Porque había agua, ¿no? Pero es que no llueve, no llueve. Y es verdad lo que dicen, que la madre de la marisma, a estas alturas, estaba llena de agua, pero llena de agua quiere decir que llegaba prácticamente a los pies de la ermita, a los pies de la iglesia, ¿no? Y llegaba hasta el Guadalquivir, estamos hablando de 35 kilómetros, una laguna de 35 kilómetros. Y ahora cuando te vas un poco detrás de los tarajes, que no había tarajes en los años 90, no había tarajes en los años 90, tú te ponías donde estaban ellos, en los de Bernis, en el Mirador, te ponías y se te perdía la vista, era una laguna que llegaba al Guadalquivir, 35 kilómetros más allá. Ahora ves, hay una barrera de taraje, una barrera de taraje que viene producida porque el arroyo, el arroyo del partido que se llama, está echando tierra, metiendo tierra en la marisma y están los tarajes, se están desarrollando donde nunca se habían desarrollado, los tarajes se desarrollan en tierra seca, no en un humedal, en un humedal no se pueden desarrollar. Hay un elemento, me pregunto, primero estamos hablando de una extensión enorme, gigantesca, segundo estamos hablando de espacios que hasta hace, quien dice, hasta hace dos días, formaban parte de las propiedades de cuatro terratenientes, cuatro latifundios y tal. De tres. De tres, exactamente de tres. Y encima no hay una tradición, digamos, de relación agrícola, de relación de varias generaciones con el entorno. Al menos en el conocimiento que yo tengo, en espacios, por ejemplo, aquí en Málaga, están sucediendo temas parecidos y en el sitio donde más se equilibran es allí en el único lugar donde se produjo una desamortización anterior. Por ejemplo, en la zona de Coín y toda esa zona de allí son mucho más conscientes porque ya son pequeños propietarios, ya han tenido a varias generaciones, ya saben, que si tuvieran mucho del agujero, aquello se les seca y no pueden meter. en la zona de la Axarquía que hasta los años 50-60 pertenecían a grandes latifundios, en este caso de los larios, bueno, pues tenemos aquí un problema que todavía lo que pasa es que estamos mirando a otro lado, que es cuando hemos metido con este cultivo intensivo de aguacate, que está muy bien, es un aguacate estupendo y tal, pero básicamente desertiza la zona porque no hay agua para tanto árbol. Es decir, ahora, en cualquiera de los casos, a mí me gustaría también escuchar la experiencia, antes de meternos en esto, que no vamos a estar solo hablando de política, queremos hacerlo como en la vida, como hablando de huerva de jamón, que tenga su mijita de carne y su mijita de tocino. Yo le echo una mano, precisamente con estos dos libros, por ejemplo, Juan es autor, en colaboración también, de Historia portátil de Doñana y el Rocío antes de Larva. Son dos libros muy recientes. Él, fundamentalmente, es escritor literario y no me cansaré nunca, hago un epílogo a su última novela. No lo he dicho yo, lo ha dicho Caballero Bonal, se ha convertido en el gran referente literario de Doñana. ¿Y qué es lo que cuenta Juan? A mí me importa mucho cómo lo cuenta porque escribe muy bien, lo sabe también Bulli, que nos acompaña, que es un gran lector. Cierto, cierto. Y desde esa escritura, con la capacidad también de emocionar y de involucrarte en la historia de Doñana, lo que cuenta es algo que es imprescindible en este momento conocer y es qué era Doñana, qué ha sido Doñana. Esta historia portátil, por ejemplo, arranca desde la prehistoria. Y claro, la Doñana de ahora, voy a dar el salto porque él ha contado, yo creo, con bastante tino también. Doñana, lo que conocemos ahora, viene de ese boom de la agricultura que no existió hasta el plan al Montemarisma, si no me equivoco, y que en paralelo hay un gran proyecto turístico que se llama Matascañas y es en el año 2000, precisamente, y bueno, lo voy a decir, afán partidista, voy a ser neutral hoy, fui consejero por el Partido Socialista Obrero Español, pero sí es importante en aquel momento tanto la figura de Felipe González, que era presidente del gobierno, como la propia Junta de Andalucía. Que Felipe iba allí, yo recuerdo que empezamos a escuchar hablar de Doñana porque él iba a pasar o decía que iba a pasar los veranos. Viene de un pueblo, la madre es de Villarraza de Huelva, su padre era, bueno, su padre era del norte, pero él se cría en una vaquería, como tú bien sabes, conoce el campo extraordinariamente. Y Doñana doy fe porque él fue presidente del Consejo de Participación, este, que preside ahora del IBEX, fue en un tiempo que yo era consejero y hablábamos mucho y Felipe conoce a Doñana perfectamente. Y él es el que se encarga de que la Unión Europea se involucre en un gran proyecto que las juntas respaldan en aquel momento y que evita un proyecto que se llamaba Costa Doñana, que iba de Matalascañas a Mazagón. Era invadir de ladrillo, no tengo que deciros nada lo que significa esto, mirando... Nosotros tenemos experiencia con el ladrillo. Aquello se para en el año 2000, empezando... La agricultura, ¿qué ocurre? Que la fresa, que es un producto como la frambuesa, la arándano, donde nos hemos convertido en Huelva en líderes mundiales. La producción de fresa más importante, el 90%, viene de España. La fresa que se consume en Europa y de ese 90%, el 80% es de Huelva. Y estos frutos rojos, como se llama allí, pues empiezan en los años 80, 90. ¿Qué ocurre? Que ahí ha habido que poner freno. Y ahora hago el paréntesis político para irnos luego a la literatura, que es lo que hemos venido a hablar. Porque alguien se preguntara, bueno, ¿qué ocurre de verdad? Yo creo que asistimos y creo que estoy en un público que puede entenderme. Yo creo que esto último que ha pasado y que estamos siendo noticia en Estados Unidos, en el New York Times, de qué pasa con Doñana, por qué esta alarma, esto es fruto de un MacGuffin político. Un MacGuffin, esta figura que creó Hitchcock, que estabas viendo una película con un relato lineal de intriga y de buenas a primeras, pasaba algo que tú decías, uy, esto va a ir por aquí. Y era como una broma que él metía para despistar. ¿Y por qué digo que es un MacGuffin? Porque la proposición de ley que se ha hecho famosa, claro, habla de legalizar unas hectáreas que no se pueden legalizar porque se hizo un plan de ordenación de la corona norte de Doñana, miro a Remedios Martel, fue delegada del gobierno aquí, delegada de Medio Ambiente cuando yo era consejero y en el año 14 se termina un plan que lo termina Luis Plana, joven ministro, que habíamos iniciado 10 años antes, consensuado, hablando con el entorno, de hecho, los agricultores de Almonte están muy cabreados porque son legales. Entonces, quedaron fuera algunas estadas como pasan, pero esto pasó hace 10 años. Claro, vienen las elecciones andaluzas, esto es lo del MacGuffin, luego vienen las elecciones generales y tú te preguntas ¿y a qué viene ahora? Porque además en la proposición de ley lo que se dice es que, y lo escucharé mucho, no, no, si no se va a pinchar cuando haya agua superficial, bueno, cuando haya agua superficial se hablará, que no ha lugar porque ese agua superficial es para sanar Doñana, para arreglar Doñana, pero bueno, en cualquier caso se podría hablar. ¿Sabéis cuánto tarda en hacerse las infraestructuras de un trasvase? Esto va a tardar años y ¿a qué viene ahora? Porque había una campaña electoral y porque entra en un terreno el Partido Popular donde se mueve muy bien a los hechos más remitos con los votos que es el terreno de los agricultores, del campo, en aquella comarca de la provincia. La idea simple y absurda. Antes de la campaña se hablaba de que era una estrategia política de corto plazo para una diputación que había gobernado y hablo ya en pretérito perfecto el Partido Socialista durante 40 años, ya desde las últimas elecciones no la gobierna el Partido Popular. La gobierna el Partido Popular. Correcto. Ese es el magnífico. O sea, y ahora según tu punto de vista, la pregunta, según tu punto de vista... Tenía muchas ganas de contarlo porque... No, 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 no. Y perfecto porque además... Creo que se ha entendido la operación política. La pregunta, es decir, la operación política y como... Y te pido además ya como no haciendo campaña, como especialista político, es simplemente para ocupar espacios de poder, por lo tanto decir no tengo que discutir haga lo que haga o para ocupar espacios de poder para hacer determinadas cosas. Porque es que yo, la sensación que me da es que, vale, tú alcanzas aquello pero tú no te puedes meter contra Europa. Claro. Quienes decir que hay una legislación que está encima tuya, te van a estar partiendo la cara todo el rato. El problema además es que, he dicho de corto plazo, la política se ha convertido en algo instantáneo. Es como el Nescafé aquel que bebíamos del sobre. Es una democracia instantánea. Me dura casi un día, yo echo de menos y perdonadme, pero bueno, he pertenecido a otras épocas, a otra era, donde había argumentos, se debatía, había oraciones subordinadas, en fin, ahora no, ahora hay simplemente eslóganes, tweets y mensajes muy elementales. Entonces, esto he dicho de Max Goofy porque creo que era una imagen que podía definirlo bien. ¿Qué ocurre con esto? Yo que soy de Huelva, que conozco aquello y que lo sufro de alguna manera, el daño reputacional para esos agricultores que se pretenden favorecer, que son 900 hectáreas, es muy poco. 900 hectáreas, 130.000 hectáreas. Y hay aproximadamente legalizadas unas 10.000 hectáreas. Ahí está acotada la corona norte de Doñana. Entonces, bueno, ¿esto merece la pena? El daño que se está produciendo a esos frutos que ellos están vendiendo en Europa, creo que ahí se les ha ido la mano y el daño me parece terrible. Es verdad que ha tenido frutos electorales, pero el daño es reputacional y para el conjunto de Doñana, bueno, todo lo último, y perdonadme, lo de las comparecencias que habréis oído en las radios y en la tele. Yo he sido parlamentario andaluz y he estado de diputado en el Congreso. Hombre, veintitantas comparecencias en un día, esto es que no hay quien lo... Bueno, pero esto es como lo de ahora. No quieren llevar a ningún científico, llevan a los agricultores. Que lo mismo traen a los científicos que son capaces de hacer un paper, una investigación, una cada dos días, que eso también estamos hablando del cambio, el cambio de la relación con el tiempo. Tú que fuiste consejero durante... ¿Llegaste a cumplir los cuatro años? No, no, no. Yo estuve dos años. Tú estuviste dos años. Había sido delegado de cultura previamente en Huelva. O sea, que tú has estado... Y fuiste alcaldable también de Huelva. También, también. Sí, tengo una larga... Y... Bueno, es decir, que has estado peleando... Vengo como poeta, eh. Y vienes hoy en calidad de poeta, pero bueno, no se olvida. Has estado por allí, puedes contarlo. Puedes hacer un confieso que he vivido. Realmente, existe en nuestra sociedad, ya desde la perspectiva de entender exactamente qué se protege, qué se pretende proteger cuando se habla de un espacio natural a cualquier nivel. ¿Hay esa conciencia de...? Sí, bueno, eso lo hemos vivido mucho los que nos hemos dedicado. Hay una tensión entre las luces largas y las cortas. Este mismo tema de Doñana que he contado. Claro, las luces largas que las ha puesto también Juan Villa. Es decir, un espacio que ha creado una marca, Doñana. Yo cuando era pequeño, aquello era Arcoto. Claro, y escuchábamos una sevillana, ¿te acuerdas que lo hablábamos el otro día? Arcoto. 24 hermandades van para Rocío, ahora van ciento y pico. Si aquello se ha conformado en algo de una dimensión que también genera economía y que ha generado una marca de calidad para la provincia. Entonces, esto es como, no sé, meterse uno el dedo en el ojo de una provincia, ya digo, que tiene además una agricultura con gente que lo hace muy bien y que está viviendo además de una manera, yo creo que extraordinariamente positiva, algo que también me parece muy importante, si en la comarca de Doñana la renta familiar, quiero recordar, con los planes de desarrollo que se hacían y demás, que se ha podido multiplicar por cinco o por seis, renta familiar disponible. Y luego tú vas allí y son pueblos donde los colegios hay 15 y 20 nacionalidades. y ejemplo más o menos sensato, hay temas también espinosos sobre las condiciones de los trabajadores y demás, pero en general estamos hablando de aproximadamente 15, 20 mil trabajadores en campaña de los frutos rojos y bueno, todo eso que pueden ser señales positivas que han creado también una economía de prosperidad para la provincia, por humor, ya digo, de una visión a corto plazo, pues se está echando a perder. Yo creo, y a la pregunta que tú ibas, creo que necesariamente y creo que Andalucía lo ha ido asumiendo bastante bien. Yo, bueno, vengo del pueblo de mis hermanos Macharaviallas y cuando estaba en el Consejo de Gobierno siempre defendía y creo que podemos defender. Andalucía en estos 40 años de democracia no ha perdido ningún pueblo, ha ganado varios. Galicia pierde todos los años unos pocos, Castilla y León ni hablemos, pero bueno, Macharaviallas que viven 300, 400 criaturas, museo, galería de arte, parque, piscina, el campo de fútbol con sespa artificial, tú al lado tienes un centro de salud, al niño te lo llevan al colegio. Como se enteran, nada tenemos un problema. Entonces, creo que todo eso, esa capacidad que se ha podido tener de que la gente pueda vivir allí donde quiere, también donde puede, porque se le facilita a lo mejor el acceso al trabajo, todo eso es muy positivo y eso lo ha procurado también el respeto al patrimonio natural y cultural. Entonces, yo creo que ese es el camino. ¿Qué ocurre ahora? Y termino. Ocurre algo que sí me ha preocupado mucho y he asumido responsabilidad en ese ámbito, en el Congreso de los diputados sobre todo, presidir la Comisión de Cambio Climático. Este es un tema que va muy en serio y Doñana es un termómetro clarísimo de que esto va a paso agigantado. Con Dávila que estaba hablando de las especies, claro, Doñana tiene un gran valor y es que es un sitio de tránsito con marismas de Lodiel y otros espacios de marismas de la provincia de Huelva para todas las aves migratorias. Claro, como esas aves no tengan alimento, perdonadme, yo cuando le explico esto a algunos alumnos de primaria les hablo de que es un gran supermercado para las aves o si quieren una gran gasolinera para tomar energía. Es un espacio estratégico para Europa, para la calidad de vida, que cada vez hay menos pájaros. En las ciudades ya ni hablamos, pero entonces el sostener eso, el mantenerlo con la gran amenaza del cambio climático me parece un reto formidable y un gran reto de la humanidad. Y yo lo que pasa es que creo que la política está en un corto plazo, en un regate corto que está impidiendo ver eso. Y no se ha llegado porque cuando tú no quiero consumir más tiempo que quien más sabe de eso. Precisamente hay una cosa que yo he visto, no he leído tus libros anteriores, leyendo Mal Tiempo que vamos a ir aquí. Es decir, Mal Tiempo es una novela que se llama Mal Tiempo, una pequeña novela, ni bola, ¿no? y después acércate eso bien. Y después tenemos un cuento que ya habías, un relato que ya habías publicado en otras ocasiones, pero que aquí te viene digamos a pelo para lo que tú pretendes en este libro. Finalmente hay un epílogo tuyo, Buena Letra, fantástico, que ya reubica toda la producción que como buen amigo y buen lector y seguidor de Juan Villa la conoces perfectamente. Digamos, para no entrar demasiado, los dos elementos que son elementos reales que aquí se producen, primero son momentos que han sucedido en la historia de Doñana donde se han producido circunstancias naturales fuera de lo común. Una vez nevó, ¿no? Sí. Y en la siguiente... Llovió más de la cuenta. Llovió más de la cuenta. En la primera llovió y en la segunda nevó. Exactamente. Y encima, a mí es que el primer relato, o sea, la novela, que es la que me ha dado tiempo leer, ¿vale? Me ha asombrado mucho porque primero, además, en tu forma de escribirla, que una de las cosas que tú destacas es el dominio del lenguaje, de los sonidos, o sea, intentar recuperar el patrimonio de lo que allí ha existido, ¿no? El paisaje, el paisanaje y encima metiendo una cosa que digamos que un recurso que hemos conocido literariamente se reúne en persona a contarse historias porque no pueden salir porque se ven obligados a estar encerrados. Y tú utilizas precisamente esas historias según cuentas y te he escuchado, dices, esas no son historias tuyas que te hayas inventado, son historias reales que te contó Juan Camacho se llamaba. Antonio. Antonio Camacho, perdón, que era un guarda forestal. Un guarda forestal. Cuéntame la historia de todo aquello porque ahí además hay un elemento de reflexión alucinante que creo que debería leer todo el mundo sobre el dolor de la memoria cuando se comparte después de la guerra civil. Los dolores y las heridas de cada uno que han estado en distintos bandos. Bueno, yo mi Doñana, mi Doñana en general, no únicamente de estas dos novelitas, estos dos noveles, es la gente de Doñana. O sea, que yo no, ni entiendo de pájaro ni de geología de Doñana ni de nada. Puedo entender lo que entiende cualquiera, vamos, que no es nada especial. Esta novela creo que es la número 6 o 7 porque en fin, hubo una que no, que gira en torno al mundo de Doñana pero al mundo de la gente de Doñana. Un mundo que se ha extinguido también ya totalmente pero que yo lo he conocido, lo he conocido y sobre todo he conocido a gente nacida al principio del siglo XX que ha vivido toda su vida en Doñana y todas mis novelas no son más que las historias que me han contado. O sea, yo me he inventado poco, yo tengo relativamente poca imaginación pero me gusta, me gusta escuchar, me gusta escuchar a la gente y bueno, he hablado muchísimo con mucha gente, con muchos guardas, sobre todo con guardas, los guardas de Doñana eran una gente muy particular y Doñana era un mundo muy particular. Esta gente vive en un mundo dominó por la aristocracia como comentábamos antes, los dueños de Doñana eran tres personas, era el marqués del mérito, uno de los dueños de las bodegas estas de Jerez y un bodeguero también de la zona del condado y Doñana era para cazar, ellos lo tenían como goto de caza que en realidad es lo que salvó a Doñana en los años 50 fueron estos señores y su afición a la casa y el lujo de tener aquello porque en los años 50, principios de los años 50 se plantea plantar eucaliptos en toda Doñana y eso hubiera sido el final total, igual que en la zona bueno, si se va del rocío a Matalascaña, el rocío hacia el mar, la parte de la derecha que se llama el avalario, la pusieron toda de eucaliptos y claro, se secó, aquello era un humedal también y se secó. La parte izquierda empieza en el año 52 que justamente esta primera novela, Mal tiempo, Mal tiempo, es una novela que como decía Héctor se desarrolla en un hangar, en un hangar de tractores que acababan de hacer para plantar eucaliptos en Doñana. Nieva, una nevada real además, una nevada que fue el día creo que 2 de febrero de 1954, nieva y la gente que está por allí un poco asombrada de lo que está ocurriendo se mete en el hangar y te pone a hablar y esa es la novela. Las historias se está contando este grupo de gente. A mí me cuenta, hombre, no esta historia concretamente, vamos, me contó historias de ese día y toda la historia. Un guarda, un guarda y luego otro guarda también me contó otras historias de las dos, digamos, de las dos visiones, de las dos perspectivas nace la novela. Esta novela Mal tiempo que es, como digo, un lugar donde se concentra un grupo de gente y hay una especie de terapia de grupo, la gente empieza a contar un poco sus penas que están conectadas con la guerra civil. La guerra civil había terminado hace muy poco y la posguerra. Y lo que en realidad se pretende en la novela, aparte de plasmar la vida de esta gente, es también la infamia de la guerra, la guerra como algo que todo el mundo pierde. Entonces, allí se juntan gente que ha estado en el bando nacional y gente que ha estado en el bando rojo republicano y bueno, y al final, como son todos unos pobres desgraciados, allí no están los dueños del costo ni mucho menos, allí lo que están es un guardia civil, un guarda, un tractorista y se empiezan a contar un poco su vida y en paralelo voy contando e intentando contar lo que en todas mis novelas intento, revivir un mundo muerto, un mundo extinguido, un mundo que se va o que se ha ido ya, que es el mundo de Doñana. En Doñana había un mundo muy particular, no es que allí vivieran miles de personas pero vivían lo suficiente como para crear una cultura, entre comillas, muy particular, muy suya y las historias son muy ricas, las cabezas de la gente, en fin, ya digo que yo me he pasado toda la vida hablando con esa gente y de ellos nacen todas mis novelas. Bueno, aparte de estos dos ensayos que mostraba antes Pepe, la historia portátil de Doñana es una, en fin, es una investigación histórica sobre más o menos Doñana desde la prehistoria hasta nuestros días y lo de la, el otro libro, la aldea esta del Rocío, pues igual, hablo de la aldea, no hablo de la fiesta en ningún momento, es la aldea lo que, el Rocío lógicamente para todo el mundo es una fiesta, es una romería, es una, pero en el Rocío vive gente, ha vivido siempre gente y también una gente muy peculiar, ¿no? Y este libro, este libro, el Rocío antes del Alba es un intento también de que no se olvide cómo fue aquello, ¿no? Cómo fue aquello el Rocío, la aldea del Rocío es una aldea muy reciente, nació como en 1830, grosso modo, porque no se puede poner en un día o un mes o un año concreto, pero tuvo una cosa muy peculiar, aquello fue, aquello empezó a desarrollarse como un barrio marginal del pueblo y creó, creó unos modos de vida muy interesantes que es lo que trato de plamar en este libro, que digo, no es una novela, es una cosa más ensayística, pero también, también este libro está hecho a partir de, yo cuando me planteé hacerlo, cogí el censo de 1950 de Rocío, la gente que vivía en la aldea en aquel año y me fui a hablar con la gente que estaba viva, a buscar a los vivos y a charlar y estaba como tres o cuatro años hablando con la gente, vamos, yo ni grababa, ni tomaba nota, nada, simplemente iba a las casas de la gente, charlábamos, encontraba a alguien en un bar y charlábamos y me iban contando, me iban contando historias hasta que ya finalmente entendí qué era aquel mundo y lo escribí y curiosamente, oye, pues la gente cuando lo lee, la gente de allí dice, oye, pues es verdad, esto era así, está bien, esto era algo totalmente olvidado también, yo creo que este libro, bueno, malo, regular, lo que tiene es que es lo único, lo único de un mundo tan, hombre, tan, 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 mistificado ahora, como la romería y toda la historia esta, ¿no? Y, bueno, y en realidad como intención es la misma que la de las novelas, ¿no? Quería preguntarte una cosa, Juan, eres realmente, hay una labor aquí ya casi etnográfica antropológica, de mantenimiento de recuperación, hay un sentido de no sé cómo te documenta bueno, lo estabas contando ahora porque suena, o sea, hay algo que tú dices suena, esto no es un lenguaje inventado ni un paralenguaje de alguien que quiere simular el lenguaje es un lenguaje que cualquiera que haya tenido oídos rurales por zonas semejantes sabe que existe, es también un lenguaje que permite que cosas que ya cuando se dejan de hacer, dejan de tener nombres y se va empobreciendo digamos que una de las líneas que a mí me parecen más interesantes en algunos biólogos y conservacionistas españoles como Joaquín Araujo Raúl de Tapia, etcétera que son escritores también es el mantenimiento del lenguaje, si se pierden determinadas palabras que sirven para identificar acciones relaciones muchas de ellas con la naturaleza o los nombres de esos elementos naturales será mucho más fácil acabar con ellos pero lo que vengo a lo que yo me hago la pregunta es tú ya supongo que eres conocido en tu propio pueblo en Almonte eres el escritor que habla de todo esto te leen y que piensan te doy un dato este último libro mal tiempo decía que uno de los informantes fundamentales es un guardia se llamaba Antonio Camacho el libro está dedicado a Antonio Camacho Antonio Camacho murió hace ahora cinco o seis años o por ahí y yo le regalé un ejemplar al hijo cuando salió se lo di y me llamo unos días después y dice oye yo me he hartado de llorar y digo y eso es que estaba escuchando a mi padre es la voz de mi padre claro la verdad es que yo he intentado imitar al padre o sea que yo lo he hecho que ha sido yo he buscado directamente la voz del padre yo he buscado la voz de los guardas y entonces el hombre dice es que no puedo leerlo me pongo a llorar mi padre ahora no es mi padre entonces pues mira eso es lo que tengo que decir que es muy cinematográfico es decir también hace falta tener un porque me parece que la historia de la gente contando vamos no es ya te digo que es un lugar común gente que se reúne en un lugar si es el de Camerón exactamente y además en este caso con ese elemento añadido que es el enfrentarse es decir una cosa que políticamente continúa siendo socialmente culturalmente continúa siendo la herida abierta constante de varias generaciones ya de españoles es como nos enfrentamos al dolor producido que además no ha tenido una única digamos una única dirección es decir que aquí las cornás se han repartido en todas las direcciones y que más que menos víctimas de unos que tal no hablamos de los grandes causantes sino hablamos de las víctimas colaterales que normalmente suelen ser las personas del campo y yo creo que tú la afrontas maravillosamente y no creo que sea hacer spoiler pero el monólogo final del sargento si es la clave es una cosa que dices tú oye vale independientemente de que te posiciones políticamente en un lugar y tú quieras que las cosas sucedan como en la película de superhéroes donde los que tú crees que son los buenos revientan absolutamente a los villanos esa manera de entender que tenemos que seguir viviendo me parece y de asumir lo que hay me parece ejemplar la manera de cuando me pongo a escribir una historia como estaba comentando antes yo trato de castar la voz de la gente en fin plasmar un mundo pero intento de que trascienda de alguna forma yo no hago una literatura acostumbrista pero decirlo de alguna forma aquí yo hablo de todas las guerras ¿entiendes? y yo hablo de toda la gente maltratada no hablo de un grupo de gente de mi pueblo que maltrataron sino que trato es que bueno el lector entiende y se identifique no el lector de mi pueblo sino el lector de México o el de Castellón de la Plana vamos entonces lo que tú decías al final al final aparte de toda la anécdota que te vas desarrollando en la novela está la reflexión y ya la reflexión no es de la gente de Doñana la reflexión es universal o intento intento que sea universal porque si no no tendría interés en realidad mi historia sería un cuento un cuento más o menos localista o más o menos costumbrista pero vamos no en ninguna de mis novelas por eso te preguntaba que normalmente en Andalucía digamos que el gusto popular suele ser una identificación estamos acostumbrados a identificarnos con relatos que son absolutamente costumbristas si refiero desde los cinematográficos y tal y ya te moleste más o menos te acabas creyendo que eres una película de Estrellita Castro con todas sus evoluciones o estás amor ancao perdido sin embargo la realidad es muy otra directamente y sabemos que hay muchísimos escritores ha hablado Caballero Bonal entre ellos y tal muchísimos escritores que han reflejado esa realidad o en Cádiz Fernando Quiñones de otra perspectiva y tal sin embargo no son los escritores más populares no tienen que ver con la imagen que entonces ¿cómo reciben esto que es exacto bastante exacto pero no deja de ser complejo? hombre la gente la gente de la zona la gente de mi pueblo del Rocío de Doñana lógicamente se ven en un espejo entiéndose aquellos que hablen de ellos se alegran se lo ven estupendo están hablando de mí o están hablando de mi gente la gente luego yo los nombres a veces mantengo los nombres reales otras veces pongo algún nombre por alguna razón por la razón que sea pero la gente lo adivina y dice este es fulano este es sudano o sea que la gente adivina luego que trascienden este nivel o sea que ellos reflexionan porque ya te digo este libro tanto Mal Tiempo como Los Almajos es una reflexión sobre la guerra no sobre la guerra civil española no sobre la guerra la guerra en general ¿me entiendes? son conflictos que nacen en cualquier guerra ahora bien yo tengo mi anécdota mi anécdota particular que es mi mundo es el mundo que yo conozco y de las historias que ellos me cuentan ahora la gente en Almonte o la gente de la zona cuando lee estas novelas piensan que estos planteamientos que estamos aquí pues no lo sé me imagino que según la cabeza lo que sí es que la gente se identifica yo recuerdo hay otra novela otra de mis novelas que es de un poblado un poblado de colonización un poblado de colonización de la época de los eucalistos esta novela se desarrolla en los años 40 y cuando yo la presenté en Almonte hace 20 años había mucha gente que había vivido en este poblado este poblado está ya abandonado y entonces la leían y me decían desde la presentación que ya la habían leído había alguno que tenía la coña es que parece que tú has estado allí y dicen ¿tú estabas allí o qué? me preguntaban y yo no creo que fui una vez a este poblado de niños una vez fui en una furgoneta que repartía pan y yo no sé por qué carajo iría yo allí pero nunca más fui a aquel poblado y me decían es que parece que tú has vivido allí ¿tú cuánto has vivido allí? no he vivido nunca pero lo que pasa es que claro me he tirado años escuchando las historias que ocurrían en este poblado cómo nació quién era el ingeniero quiénes eran y claro ya tú lo montas un poco lo ordenas y aunque cambian los nombres yo recuerdo que en aquella novela todo el mundo adivinaba quién era quién está la gente del poblado este es del no sé quién este es fulano este es el listero este es cuando yo quería meter que estás tú que querés decir no pero como le he escrito el epílogo y ha venido a hablar de su libro en condiciones yo también pero vamos a hablar también del tuyo sí pero primero quiero terminar con el suyo yo creo que Juan lo que hace en Doñana volviendo a la reflexión anterior que habíamos hecho como un traveling hacia los años actuales claro Doñana corría el riesgo también y lo corre en algunos momentos de ser un parque temático convertirse como en un sitio frente a otra pulsión que hay que es la que hemos analizado anteriormente de explotación del lugar y demás yo creo que la gran virtud de Juan y aparte de que es una persona equilibrada y tiene esa visión de compatibilizar las actividades en Doñana con la ciencia con la investigación entonces él lo que hace es recuperar para el público en general los lectores es la personalidad de Doñana que la hace la gente que ha vivido en Doñana y claro y yo lo que apundo abundo en el epílogo también al hacer un análisis literario de su obra y demás que claro que eso los rescata la literatura estoy pensando por ejemplo en el mundo de ayer me parece que rescata un tiempo pero por mucho que no los cuente los rescata una literatura una manera de mirar y él que es una manera yo estaba pensando cuando aparece los girasoles ciegos la primera novela la de mal tiempo tiene un poquito ese aire el caso de los almajos que a mí me parece una de las novelas cortas no porque esté delante mejores de la literatura de este último siglo en castellano lo digo es una novela corta de 80 páginas perfecta y esa es una tragedia personal la anterior una tragedia colectiva esta es una tragedia de un personaje una tragedia griega pero claro en Almonte en los años 50 vamos a aprovechar para decir que los libros no hay mucho están a la venta que es una librería que vivimos que creo que esa es la gran virtud y ahora saltando a la doña se ha escrito también se puede hablar muchísimo Caballero Bonal escribió Agata Ojo de Gata hay muchas novelas Juan ha analizado mucho todo eso pero yo creo que él ha dado con esa tecla de una literatura también muy actual tú decías pero allí en Doñana en Doñana ya es célebre es una persona pero es que ahora mismo los tres últimos libros se los editan en Barcelona una editorial catalana quiero decir que está tomando una dimensión tu obra muy interesante y luego volviendo a lo del paisaje yo todo esto que estamos hablando de Doñana de la fascinación de Doñana que creo que la tiene también parte del litoral de Huelva y de Cádiz el Golfo de Cádiz que es uno de los lugares también ecológicamente más interesantes con una biodiversidad extraordinaria por eso tiene tanta vida pero claro es que la marisma la marisma que es cielo es agua es tierra es un paisaje es un paisaje es onírico es una cosa extraña claro entonces y voy a leer un poema porque me apetece leerlo en Málaga que además me apetece mucho porque lleva el espíritu del libro este libro mío Llanos de la belleza no es un libro sobre Doñana nada más hay algunos poemas pinceladas es un libro sobre todo el sur había hecho un libro anteriormente con mi hermano en un viaje a Marruecos y habíamos contado y pintado el paisaje del norte de África primo hermano del nuestro de hecho hay una reserva de la biosfera también Remedio lo recordará que es intercontinental la única que hay en el mundo que es Marruecos y Andalucía y entonces este libro venía a hacer un recorrido por paisajes del sur de la península también llega hasta el ocaso en San Vicente es el primer poema pero hay uno particularmente para mí hoy interesante de leer que es la ocasión con la que Eugenio Chicano conoce Doñana se llama Chicano en Doñana está en este libro y fue una historia yo creo que muy interesante el viaje lo hace con Bully fuimos a casa de Juan y y él pudo conocer Doñana no sabíamos que que moriría unos años después en fin la verdad y estaba entonces haciendo una serie que se llamaba Paisajes Andaluces una exposición y y este poema se lo dediqué a esa serie de paisajes no habla solo de Doñana pero empieza por Doñana si os parece os lo leo sí sí poema no vamos a hacer muy largo nos queda más poco tiempo no te preocupes seguramente seguramente quieren preguntar o en fin no sé si tenéis costumbre o se llama Chicano en Doñana a propósito de sus paisajes andaluces la luz terza de los pinos en Doñana la mano del pintor que tienta al aire la coraza del brezo que desliza hacia la luz los ángulos del día en que Chicano nos devuelve desde el color sus sueños derronda los abismos que aborrecen fronteras y son boquetes de moclín o safarraya barrancos de viznar quizás de alama las ráfagas de piedra con que empezó a brotar tanta memoria mientras orada el corazón minerales tan pulcros que sólo al relucir materia blanda es surco de las sombras pincel que se precisa en el acantilado sin voz de esta talaya corazón perdido de la tierra de los cerrados muros de cazorla la avenida intemperie en la que bajan como un ejército sin sangre los olivos heraldos de una dicha que pinta el campo en verdes sucesivos en ocres de pureza casi blanca la campiña serena la laguna prodigiosa por donde asoma ya la sal el aire estanco en las salinas grises del retorno en la mañana azul de Siena o de Verona que a todo lo acompaña como una grave cicatriz de juventud eterna en su ventura de raso los trigales inmensos la pauta que asegura la mirada al tiempo calidad y armonía un modo de trazar pinares o esparteras un pulso adrede donde el sueño se adensa se dibuja y es noticia de la encina exultante o de la espátula de amor que tanto amor a Eugenio ha dado para vencer el fatuo resplandor de las arenas que si excesivo toma del mar entre sus manos su dulce brisa y su abundancia por las cruces tristes dioses de un lugar abandonado al pincel que los restaura y resucita el lápiz por donde viene al mundo la alegría del color su paz definitiva me gustaría saber porque los dos sois profesores sois profesores de literatura tú has estado mucho tiempo dedicándote a intentada clase a la prosa política ¿cómo os perciben porque supongo que vuestros alumnos saben que escribís alguna vez os han pedido o le habéis mostrado vuestra parte o habéis sido suficientemente pudorosos para no hablar de ello y un día os han maestro usted es este que publica ¿cómo lo hacéis? y eso en el momento que ya os conocen como autores ¿sirve para abrirles un camino más al corazón hacia la valoración de la literatura? yo por lo menos por mi experiencia va bien ¿no? sí, sí que digo por mi experiencia más que cuando son alumnos cuando dejan de serlo ¿entiendes? entonces hace 15 o 20 días fue en la feria del libro de Huelva y acercaron muchos alumnos a que les firmara el libro alumnos que ya es difícil reconocer porque los alumnos tenían 50 años y yo los veo con 17 o sea que había muchos ya bueno ¿y tú quién eres? cuéntame ¿no? entonces hay mucha gente que en los años en que tú estás trabajando el alumnado conmigo personalmente ha habido algunos algunos aficionados especiales a la literatura niñas sobre todo algunas niñas algunas niñas que escribían algunas niñas que eran poetas y tal pero no no es algo que en las clases tenga por lo menos te digo en mi experiencia que tenga ningún tipo de repercusión luego sí luego hombre yo me imagino que venga te ven un libro en la librería pues este era mi profesor y tal entonces yo ahí ya sí y hay algunos que me llaman y tal ahora por facebook y este tipo de cosas pues me ponen no soy de esos profesores que ponéis para sacar nota que compren vuestros libros no yo no he llegado no habéis llegado no es que es más habitual de lo que creéis pero vamos de todas maneras si me entero de que alguien lo ha comprado hombre le subes medio punto hombre claro yo a propósito de de esa pregunta si quería hacer un apunte que además lo quiero hacer también como una reflexión plural no de bueno yo la verdad que con lo de la política me lié mucho es verdad que me dio tiempo a ser escritor aparte de profesor antes de dedicarme a la política había ganado algunos premios se me conocía en Huelva sobre todo como poeta como escritor hasta que ya me embarqué en fin en la candidatura para alcalde en fin estas cosas que y y el apunte va en esta dirección yo he vuelto hace ya cuatro años desde el escaño en Madrid y ya me incorporé a mi trabajo yo ya trabajaba en la delegación de educación había sacado otra plaza hacía tiempo y y claro y yo tenía una cierta obsesión por he publicado dos libros en esto y y bueno que volvieran a reconocerme como escritor porque ocurre una cosa y y bueno y esto que digo me parece muy triste aunque estoy sonriendo y es que en este país nadie se cía que un buen médico sea político que un buen escritor sea político se ha convertido en una dedicación no profesión sospechosa y esto lo dijo cuando yo publiqué una novela que se llamaba Cándido en la Asamblea la presenté aquí en Málaga también un periodista en Sevilla Javier Fernández Cota que hace unas reseñas estupendas él empezó por ahí dice la editorial me mandó el libro y dijo y dijo un libro de un político y claro y al hombre le encantó y además tiene un gran gusto literario yo creo que es una novela que está bien y bien escrita pero a la gente le sorprendía entonces yo estoy ahora particularmente feliz porque tanto alumnos que los fueron míos como van a presentaciones te vuelvas a una ciudad pequeña nos encontramos a menudo y particularmente satisfecho esto no lo he no lo he verbalizado es la primera vez de recuperar esa faceta de escritor de recuperar la inocencia y luego de Camilo la reflexión plural hoy aquí por favor hay muy buenos médicos muy buenos abogados muy buenos trabajadores de fábrica en la política quizá cada vez haya menos pero también la culpa la tiene la gente porque no anima precisamente a que los mejores y las mejores se metan en política y ese es el gran riesgo de la política porque permitidme esta reflexión la política solo se va a arreglar con la gente porque la hace la gente que no la hace la gente como decía Machado la harán contra nosotros contra la gente efectivamente efectivamente y eso desgraciadamente ocurre vamos me ha pasado a mí tú eres consciente de que ahora con esa perspectiva en la carrera política no le ha ayudado a tu vocación literaria claro porque la primera en la vocación literaria yo había ganado premios tenía con la generación de Juan Cobos Wilkin de Luis García Montero bueno que han tenido trayectoria porque han publicado ahora mismo estaría en el Instituto Cervantes bueno no sé pero bueno yo no doy por mal empleado ese tiempo creo que la política hay que hacerla tiene una parte digamos enriquecedora que es poder cambiar las cosas había contado otra anécdota con permiso aquí de Juan también que somos familia y yo me preguntaron mucho cuando fui consejero sobre todo que es lo que más se puede conocer en los medios claro me acuerdo que Juan Jotelle Javier Aroca en Tertulia decían han puesto un poeta en medio ambiente como una cosa como una buena noticia porque me habían leído eran amigos y algún periodista preguntaba yo le decía siempre hacer un decreto de protección del lince ibérico puede ser el mejor poema que uno escriba en su vida eso tiene poesía pero claro como está tan devaluado lo de la política es una lástima porque la política debe estar en manos ya digo de gente con sensibilidad no lo digo por mí y con compromiso y no lo doy por y además tengo mucho que escribir todavía cuando cuente en las memorias pero que se cocía por detrás como tú bien decías hay una esto está abierto a que la gente diga opine pregunte bien aquí hablando de espérate no no yo sé que tienes bozarrón pero es para que se te grave si si está bien ok ok no yo habláis de doñana yo en la romería no he estado en mi vida ni creo que a esta altura de mi vida se me ocurra no conocía aquella zona pero estuve en una fiesta que eran las yeguas y los yeguerizos que me pareció de lo más espectacular que he visto nunca una cosa absolutamente que me dejó fascinado eso es desde muchos años eso es nuevo la saca de las yeguas te lo cuenta perfectamente pero es ahora me pareció semana que viene y tanto de junio 26 26 de junio en fecha fina me pareció una fiesta absolutamente que me dejó fascinado como es posible que haya esto y que y que se conozca el Rocío la Virgen no sé qué historia y esto que es una fiesta absolutamente espectacular se conozca tan poco yo fui por puñetera casualidad y me dejó listo bueno tú lo has llamado una fiesta en mi infancia y más en mi infancia y mi adolescente y mi primera juventud eso no era nada eso era un trabajo un trabajo que hacía la gente cuando llegaba cuando llegaba junio había una feria ganadera en Almonte la gente la gente traía traía las yeguas las traían de la marisma y aquello no se planteaba como fiesta aquellos iban los dueños y venían y los niños íbamos a verla llegar y hasta ahí pero claro como ahora todo se magnifica y todo pues es una fiesta se convirtió en una fiesta y como tú dices espectacular espectacular por insólita claro yo para mí era algo tan cotidiano que yo no le veía la gracia no le veía la grandeza yo pensaba que en todos los pueblos había yeguas y no pero no tantas bueno ya y sobre todo de la manera tan primitiva como las recogían como iban a la marisma el tipo de gente son los yeguerizos que es un tipo de gente pero perdona cuenta que es que esas yeguas viven en la marisma que forma parte de ese ecosistema de Doña La Cuesta efectivamente efectivamente como la rapa a las bestas sí sí eso es es una sí 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 igual el día 26 el día 26 ya claro este año me lo estaba actuando este año le estaba contando que han puesto como en el Sambódromo de Brasil han puesto unas tribunas esto va camino de que se lo carguen claro esto va camino ya pero bueno ya es imposible yo ya prácticamente me acerco me vuelo el trono por ahí me vuelo el tronito sí 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 esto ya vamos ya no ya en los últimos años una cantidad de gente tremenda y este año ya lo montan en plan Sambódromo que me lo acabo de contar hace un rato yo no lo sabía y bueno ya claro como todo repito cuando yo veía aquellas yeguas pues habíamos cuatro gatos los cuatro niños del pueblo porque es que coincide con la feria del pueblo la feria la feria empieza el día 29 las yeguas las traen el 26 y las rapan les cortan la cola les cortan las crines las sanean en corrales y luego la devuelven a la marisma y para nosotros era un trabajo un trabajo que hacían unos hombres que tenían yeguas no era más que eso y ahora pues ya porque la verdad es que ahora cuando yo le he podido ver un poco de fuera y calibrarla es un espectáculo es un espectáculo para la gente de Almonte muy emotivo además porque era el final del colegio era el principio de la feria el principio del verano y era un momento muy eufórico muy de además las yeguas pasaban justamente por la feria por donde se hacía la feria y claro era algo muy local muy local muy local yo lo recuerdo como una experiencia espectacular de la de un pino pasando miles y miles de animales a toda leche y está tomando ya digo está tomando una dimensión le acabo de decir a usted que han puesto este año por primero se ha sido colega tuyo Paco López Paco López también delegado de cultura aquí en Málaga de delegado de delegado y no y decirte que eso que está tomando ya tiene publicidad tiene en fin que va a tomar veremos a ver si no escapa como el rocío que se ha convertido ya en una cosa inabordable pero bueno es verdad que también está muy bien que la gente lo disfrute y que lo pueda ver curiosamente que quería también recordar una de las primeras actividades que hicimos este año en el tercer piso fue la proyección del documental Descartes que de Alejandro Alvarado y Concha Barquero que ganó el primer premio del Festival Internacional de Teherán sobre los Descartes de censura no de la película Rocío curiosamente entonces estuvimos hablando de la figura del autor de Rocío y en qué medida un intento que era básicamente etnográfico y de contar se convirtió en una de de las películas bueno no en una en la película más censurada y prohibida que ha existido en la historia reciente del cine español y curiosamente también allí en el Rocío de Zico en el Rocío siempre topamos yo además recuerdo que a mí me echaron de un programa de Canal Sur pues decir una gracieta a partir del Rocío es el problema que tenemos los laicos que nos importa todo un pepino y lo vemos desde una cierta distancia no es que se me ocurrió comparar la vida en el Rocío con Beckham de una manera un poco extraña chicas mira es que tú también a quien te lo ocurre a mí me parece muy bien además la libertad de expresión para un socialista sagrada espérate que Arturo quiere si úsalo cuando está en azul para un lateral ahora sí no Juan te quería preguntar porque tú hablas de un mundo desaparecido de un paisanaje con su idiosincrasia y bueno que lo ha recogido lo ha puesto pero ha desaparecido entonces ¿en qué medida ha desaparecido el todo o ese sustrato cultural de sensibilidad puede permanecer en te pregunto en la zona en el Rocío en la gente o se ha unificado tanto como las calles principales de todas las ciudades que tienen las mismas cosas en el mundo entero o todavía hay capacidad como para apreciar saborear y recordar no recordarlo sino sentirlo sí hay de todo hay de todo lo que estábamos hablando de las yeguas viene a pelo al asunto que tú preguntas cuando yo veía esto hace 50 años hace 40 años la gente que venía con las yeguas que eran los yeguerizos eran trabajadores trabajadores a sueldo de los dueños de las yeguas había algunos pequeños propietarios de yeguas que venían también y aquello era un mundo muy cerrado un mundo muy limitado de muy pocas familias de Almonte ahora ahora muchas veces que es uno de los grandes males que yo creo que habría de los que se van a terminar cargando vienen más yeguerizos que yeguas ahora claro en cuanto a un puesto a la televisión en las historias por allí vienen a lo mejor las yeguas vienen en tropas en tropas a lo mejor de 100 150 viene una tropa luego viene otra tropa como ha sido siempre en realidad normalmente en una tropa de 100 yeguas venía un yeguerizo dos delante y un yeguerizo dos detrás ahora vienen 200 yeguerizos delante 100 yeguas y 200 yeguerizos detrás ¿de dónde sale? porque todo el mundo se erige en recoger la memoria y la no sé cuánto y entonces se erigen en yeguerizos y ¿entiendes? yo he tenido yeguos en la marisma pero nunca he sido yeguerizo porque me daba corte me daba corte entrar en el pueblo montado en un caballo diciendo que yo era yeguerizo ¿entiendes? porque no lo era simple y llanamente a mí me parecía una gente muy muy especial aquellos yeguerizos que venían en todos los sentidos ¿pero era una asunción comunitaria de algo que podía haber desaparecido? sí, sí, sí ya te digo que ahora lo que pasa claro que como todo frivolizándolo claro claro sí sí y es que una de las cosas que ahora hay una asociación de ganaderos que es la que controla esta historia ya te digo que ganadero es todo el mundo cualquiera que tiene un perro yo soy ganadero aquí está mi ganado y se apunta allí ¿entiendes? y todo el mundo quiere montarse en el caballito el día que entra que lo cogen en la tele y claro a eso lo están reventando porque primero debían de venir gente que sepa manejar a los caballos y luego hombre dale vista a los caballos no me pongas 200 tíos montados en un caballo que te quiero ver a ti yo vengo a ver las yeguas y ya te digo que no es una exageración vienen hay tropas con más yeguerizos que yeguas y claro ya me empiezan a tener gracia también aquello ¿no? otra gracia hay una pregunta aquí que tenemos y yo creo que ya hay gracias mi pregunta va por otro lado yo quiero insistir en lo de las heridas sociales que nos hacemos los españoles con muchísima frecuencia y que no tenemos mucha solución esas heridas que se están produciendo a nivel de caballos de tierra de estuelos de agua el mercado ¿qué tiene que decir ahí? ¿por qué producimos más de lo que nos consumimos? habría que ver y ver por qué producimos más para que se ¿quién se beneficia de eso? el problema es produce fresas produce ¿y quién se las lleva? el extranjero y otros se llevan el dinero y otros se llevan el dinero y nosotros somos siempre los mismos nos peleamos entre nosotros entonces el meollo que yo saco cada uno sacará su conclusión es que este tema de de realidades dolorosas ¿por qué no se purifican de una puñetera vez? y tenemos que estar siempre con la misma historia y no avanzamos nada a mí eso es la mejor la peor herida que tenemos que no nos no nos acoplamos a decir bueno pues un plan una cosa y vamos a hacerlo y no llega ninguna a vuelta en mi nombre de hecho eso es horroroso eso sí que es un drama nacional yo lo vivo un drama nacional en parte le entiendo la reflexión porque la he vivido mucho con este último tema de Doñana que es una herida que se abre yo lo he contado como me ha parecido más gráfico pero al final es una herida económica social política porque un espacio primero que no yo ya lo he dicho antes es inviable lo que se propone ahora mismo para que haya más regadío en Doñana porque no cabe porque se ordenó pero si es que no llueve no hay agua eso es bueno esa es la mayor pero es que en el año 14 hay un plan de ordenación que Europa felicita al gobierno de España a la Junta de Andalucía porque puso de acuerdo a todos los propietarios y dijeron bueno pues ya esto es legal y empezamos a cerrar pozos que había más de mil pozos ilegales allí en Doñana y además y esa era la propuesta y ahora reabrimos otra vez esto este y esa misma reflexión a nivel ya del continente de la península ibérica la misma península destrozada para producir nada y menos que no tiene valor caramba construir o construir o cultivar menos pero bien hecho y habría para todo porque para comer hay aquí no falta para comer ahora lo que queremos es que nos lo pague otro esto es más que una vida es un melón gigantesco de proporciones pero está muy bien que lo hagamos no es que hay que saberlo para luego a ver qué hacemos un debate de no lo que quería simplemente pero ante el cambio climático que hemos hablado que es una realidad palpable pero es que tiene que venir el sol para arreglarnos a nosotros esa reflexión ahora os voy a demandar la sequía es muy pertinente el consumismo es una cosa esa era mi preocupación y mi pregunta o sea que partiendo de las realidades que tenemos a ver cómo arreglamos el tema de las conadas cuál era el nombre cuál era tu nombre tu nombre José 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 gracias y además gracias por venir y por intervenir la tertulia es que me encanta y además lo que ha hecho más es una reflexión que yo comparto creo que a la pregunta yo creo que la palabra es el título de un libro que hice con mi hermano que he contado antes es concordia falta concordia falta concordia la concordia es un concepto de la constitución de 1812 de los liberales la armonía concordia social si los modelos que se nos plantean los modelos son de personas que se pelean y que discuten incluso cuando no tienen por qué discutir por un quítame allá ese meme o esa aparición evidentemente es que incluso yo creo incluso que es esa especie de enfrentamiento que muchas veces es más teatral que real pero hay gente que no sabe que estamos haciendo teatro es que el líder que efectivamente tiene que haber tiene que apoyarse y convencer y arrastrar a la gente porque son las manos y no puede vivir uno sin el otro no se puede ser un líder de cartón en la pantalla y que la gente no lo entienda pero ahí entra uno en una deriva eso es tremendo tremendo es el líder que tiene el país más importante del mundo el que ha tenido y que puede tenerlo otra vez efectivamente bueno esto lo único que pretende es abrir espacios para el debate espacios para el encuentro la reflexión esta es lo que intenta siempre el tercer piso establecer comunidades acercar a los autores a los lectores y viceversa y que bueno que lo hagamos en una librería os recomendamos estos libros estos libros están allí estos señores tienen buena pluma como decía Raúl otro de Huelva bueno no es de Huelva es de Sevilla pero casi de Huelva Raúl Rodríguez él nunca cobra los libros ni los discos sino la firma ellos hacen exactamente lo mismo y nosotros nos llevamos un tanto por ciento la pobre librería que tiene que vivir para que podamos seguir haciendo este encuentro yo lo primero lo primero que quiero es darle las gracias a Pepe Juan por haberme dicho oye esto que te parece si hacemos esto magnífico me parece estupendo y espero que hayáis disfrutado tanto como como yo a este lugar y por haber conocido personalmente a Juan Villa que evidentemente era un escritor que yo no había leído y que ahora mismo creo que ya tiene que formar parte de ese pequeño panteón de joyas no creo que sea solo amistad lo que une que soy compadre cuando tú dices que uno de los grandes escritores contemporáneos lo es sin ninguna duda y ahí tienen ustedes y yo que tengo que leer muchas veces y aquí tenemos una editorial y se publica mucho lo digo en fe hay gente que publica que te vivía en tener a alguien tan amigo como él para decirle déjalo déjalo por favor ya Montaigne Montaigne habla de una instancia yo llamaría instancia pero de la poesía de un juzgado para denunciar a los malos escritores hay que recuperar esa idea que Chateaubriand lo citaba a Montaigne tiene esa feliz idea él dice el primero a mí que me lleven preso pero por favor pero eso se cura leyendo denuncie ustedes un mal libro muchas veces los escritores que publican esos malos libros no han leído en su vida porque si no sería lo primero que dijeran a ver eso digo no señalo que hay gente que viene a esta editorial diciendo que yo quiero publicar un libro vale ¿cuál es el manuscrito? ah ¿lo tengo que escribir? no es una broma es real bueno esperad estos señores si saben lo que escriben y os pido un fortísimo aplauso a Juan y a C.P. Juan muchísimas gracias un placer aplausos y a C.P. y a C.P. y a C.P. y a C.P. y a C.P.